Panorama Argentino es una producción informativa realizada por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y el Consejo Federal de la Televisión Pública, en el marco del programa para la articulación y el fomento de las señales públicas y privadas sin fines de lucro. El Festival de Cine de Mar del Plata fue el escenario para que cientos de cineastas del país y el mundo se dieran cita en La Feliz. En Panorama, compartimos la charla que mantuvimos con nuestros jóvenes realizadores que son una promesa del cine nacional. Míralo. Blues de los Plomos es un documental, una película que retrata la historia de aquellos que están detrás de la escena, acompañando a los artistas en cada uno de los shows, de aquellos que son fundamentales para el armado de un escenario, de aquellos que trabajan en el anonimato pero que tienen una mística y una presencia imprescindible en cada una de las presentaciones y de los shows que brindan estos artistas tan reconocidos. Esta película cuenta la historia de aquellos que desde el anonimato hacen tanto por acompañar a nuestros ídolos del rock nacional. La palabra Plomo nació con el maestro Darienzo, con un personaje que se llamaba Carlito, que era camillero en el Hospital Argerich, que andaba siempre con la orquesta del maestro. Y como le daban algo para llevar, ahí quedó la palabra Plomo. La película es una aproximación al mundo, es una pintura del mundo de los trabajadores detrás de escena. Los Plomos son plomos, hermanos, son topos, son topos, son ratas. Se llamaba Plomo, primero que nada, porque era muy pesado. Un tipo que se metía con los músicos a charlar. Yo no sé si puede salir en la película, era un hincha pelota que venía todas las noches. Claro, todavía había así. Decirle a los rockeros que nació así. Particularmente el mundo del rock es un mundo de luces, ¿no? Uno cuando ve a las estrellas del rock ve a posters, ¿no? Y justamente la gente, los Plomos son estos ninjas silentes que sostienen que todo lo que acontece en el rock como hecho social sea un éxito. Que tus instrumentos, tus cosas que estén en el lugar, en orden como debe ser, ahora que suene bien, eso lo acomodó la persona que trabaja contigo y eso permite que salgas en un momento, te sientes y empieces a tocar con naturalidad como si desde siempre hubiera estado eso ahí preparado para ver. Y nos encontramos con un montón de historias que tenían un factor común que es la amistad y la fidelidad. Eso me parece que es interesante y que es una de las búsquedas que intenta plasmar el documental, ¿no? A través de las historias mostrar esta cuestión arquetípica, ¿no? De la amistad. No me importa saber si él no es el mejor o si él no es el mejor o si ellos no son los mejores, no me importa. Es todo por amistad. Y se cobra, ¿no? Pero por amistad. Este es mi amigo y yo lo quiero porque yo lo elegí. La película habla de los temas que nosotros carlamos toda la vida que son la amistad, el trabajo, la pasión por la música, la pasión por lo que se hace y todas esas piezas combinadas también. O sea, ¿qué sucede cuando todas esas cosas se combinan? Cuando vos trabajás de lo que te gusta, cuando vos te apasionás con lo que te gusta, cuando te enganchás con lo que te gusta y cuando le ponés corazón a lo que hacés. Y el mundo de los plomos es un tema, es un hit. Hecho como hit, ya. Es una buena canción. Tiene una letra original que habla del tipo que está laburando y que está esperando que venga la minita, ¿viste? Para curtir o no. O sea, pero desde el punto de vista de un plomo y la verdad que es muy original. Yo soy el que arma una banda de rock Yo soy el que espera verte en cada show La problemática de extracción de agua en las tierras anjuaninas encontró algunas respuestas a partir del uso de energía solar. Fijate el informe. Mi nombre es Carlos Camuña Soy médico veterinario y trabajo en la Subsecretaría de Agricultura Familiar de San Juan como técnico de terreno. Vamos a ir al departamento 25 de Mayo a la zona de Lencón y vamos a visitar el puesto San Jerónimo y después también vamos a mirar el puesto del señor Hugo Moyano que es el presidente de la Asociación de Productores Ganaderos de 25 de Mayo. Y hay 107 posteros inscritos en la asociación como socio. Sí, hemos conseguido por parte de la Subsecretaría de la ley Caprini de la Asociación de Posteros traer... ¿Cuántas bombitas fueron, Guillermo? 42. 42 bombitas se han traído aquí al... lo que es Causetti y 25 de Mayo. Y eso es algo muy importante porque hoy en día, es decir, antes teníamos que sacar el agua tirada por caballos y hoy en día la bomba está trabajando sola. Lo único que uno tiene que hacer es buscar la posición para que el sol le dé de frente y tenga más potencia la bombita para sacar agua. Es algo que... que vale muy mucho. ¿Por qué? Porque nos deja tiempo para después poder hacer las cosas nuestras. Yo me llamo Jerónimo Castro y en el lugar que estamos acá es el puesto... este es San Jerónimo, se llama. Y hay varios puestos por acá. Yo tengo unos vecinos que vienen para aquel lado, son a 40 minutos acá a caballo, más o menos. Mangueábamos con caballo, tirábamos con caballo. Sí, para allá, sí. Toda esa parte. Llegábamos la pileta y alargábamos a los jugeleros para tomar a los animales, ¿ve? Así antes de que tuviéramos esta barra que tenemos. Es así toda la vida, sí. Esta zona, acá, la mayoría de los puestos sacaban agua así ahora. Ya no. Es andaba bien, andaba joya. Cuando le da el sol, o sea, cuando me mira el sol, se acaba ahí nomás. Es como una planta, me mira el sol y que va corriendo, o sea, la hoja, la flor. Sí, hay mucha gente que no sabía cuál era la función de las bombitas estas. Porque, es decir, se puso lo que es la energía de 220 con pantallas solares, pero con batería. Y esto trabaja sin batería. Directamente lo que es la pantalla con la bombita y tirando agua. Y ver que pegaba el sol en la pantalla y empezaba a tirar agua, eso es algo increíble. Bueno, muy bien la tecnología que hoy en día hay, que ayuda mucho a lo que es la gente de campo. No, no, que tuve desconfianza yo. En las pantallas hasta no, porque yo ya había visto por allá. Porque ya cuando se pone un poquito de sol ahí enfrente, espectacular sacaba. Y no, ahora ya tengo más tiempo. Tengo más tiempo para salir a hacer otra cosa. Si no, tengo que estar uno permanente acá, ¿eh? Deberle agua, sacar agua todo el día, a veces. Por ahí tengo que ir a ver. Me faltan algunos animales, tengo que ir a verlo. Me voy tranquilo porque sé que vengo y tengo el agua aquí, pero no tengo que pensar de venir. Por ahí salgo a las seis de la mañana, vengo a las cuatro, cinco de la tarde y yo estoy solo. Tengo que venir pensando que tengo que dar agua a los animales, tengo que manguear. Sí, hoy en día tenemos muchísimo apoyo. Gracias a Dios que se haya dado este proyecto para que, si nosotros lo sabemos llevar muy bien, esto nos va a servir de por vida. Es un cambio de vida. Es un cambio de vida que nosotros lo esperábamos así en muchos años atrás. Y que hoy, gracias a Dios, se está andando. De nada, gracias a ustedes por estar, por acordarse de la gente de San Juan. Resistencia es reconocida en Sudamérica por ser la capital nacional de las esculturas. Este verdadero museo a cielo abierto también tiene un lugar en Panorama Argentino. Vamos a disfrutarlo juntos. Resistencia, la capital chaqueña, es considerada la ciudad de las esculturas. Todo comenzó en 1950, cuando un grupo de artistas, impulsados por sus ganas de acercar el arte a la comunidad, comenzaron con el movimiento. Esta ciudad maravillosa que es Resistencia es un verdadero museo a cielo abierto, donde por sus calles pueden observarse más de 500 esculturas de artistas nacionales e internacionales. Estas esculturas fueron entrando al patrimonio de la provincia y de nuestro país a través de las famosas bienales de escultura que se hacen cada julio en nuestra provincia. Bueno, mirá, las esculturas que más me llaman la atención son las realizadas en madera, porque me parece que es más noble, ¿viste? Realmente todo lo que ves, y si anduviste por el centro, si anduviste recorriendo, vas a ver que hay cada obra que no podés creer. Se disfruta más cuando se reparte por toda la ciudad, cuando podés ver acá o en cualquier parte, ¿no es cierto?, lo que los artistas crean. Resistencia está embellecida por las esculturas que se ven en el centro y sobre todo en esta zona del domo donde quedó establecido como un paseo de las esculturas. No tenemos que dejar de mencionar al factotum, al hombre que realmente soñó a Resistencia Ciudad de las Esculturas y es Efraín Boglietti. Efraín Boglietti fue el creador de las bienales de escultura y estas bienales se hacían en una plaza emblemática de nuestra ciudad que es la Plaza 25 de Mayo. Allí empezó todo y durante una semana ese elemento, digamos, neutro se iba convirtiendo en una verdadera obra de arte, en una escultura. La ciudad toda vivía la relación con estas esculturas y con los escultores y aprendió a valorar ese milagro. Actualmente, las esculturas forman parte de la vida de los resistencianos. En 2014, la ciudad va a estar preparada para recibir a escultores de todo el mundo. No te vayas, ya volvemos con más Panorama Argentino.